Vamos a ver MBC. MBC es un patrón de diseño, no nada más es para web, aunque su fama la obtuvo por el desarrollo web. Lo que estamos buscando es separar todo el desarrollo de una aplicación en pedazos para que sea más fácil su mantenimiento e inclusive el mismo desarrollo. ¿Sale? Antes de MBC, todo lo que ustedes podrían hacer y lo que han hecho hasta el momento se llama código espagueti. Entonces les puse un lindo espagueti para que se les antoje y les dé hambre. Es un espagueti que tiene jamón serrano y estos cositos verdes, ¿cómo se llaman? Espárragos y... Bueno, a mí se me antoja, yo lo veo y la verdad es que se me antoja y me gusta mucho. Pero ¿qué pasa si les digo que el espagueti es el código de PHP y que el jamón serrano es el código de HTML y hay que cambiar algo en el HTML? No sé, el cliente ya no lo quiere rosita, ahora lo quiere morado. Entonces, ponte a buscar entre todo el plato los cachitos de HTML uno por uno y modifica cada uno de los cachitos porque no hay de otras, está todo revuelto. Bueno, ¿sí? Ese es el problema del código espagueti. ¿Funciona? ¿Sí? ¿Programas muy rápido? ¿Sí? ¿Está bien hecho? Pues sí, pero no sería como lo ideal si estamos pensando en una aplicación a la que le queremos dar mantenimiento o la que va a ser muy grande. Qué bueno, les diré, me he topado con aplicaciones enormes, RPs completos, hechos con código espagueti, ¿verdad? Bueno, ¿les gusta el chocoflan? A veces. Lo que tenemos es un flan y un pastel de chocolate, los podríamos trabajar por separado, comérnoslos por separado, pero juntos también saben muy buenos. Es la intención de un MVC, tengo capas, tengo las cosas separadas una por una, donde si yo necesito modificar el HTML, pues nada más modifico el flan. Y necesito nada más modificar el PHP, pues nada más modifico el pastel de chocolate, pero no me estuve complicando en que todo está revuelto. Esa es la finalidad del MVC, separarlo por partes. M de modelo, B de vista, C de controlador. No es el único patrón de diseño que existe en este estilo de cosas de separado. Nos vamos a encontrar que existen unos que tienen templates, por ejemplo. Modelo, template, vista, controlador. O que aparte del controlador tenemos un generador de rutas, o así, hay muchas cosas. El estándar, así, el cachito, lo más básico, MVC, ¿sale? Viene del libro de patrones de diseño y lo deberían de haber leído. No nada más es para web, cualquier desarrollo podrían hacerlo con MVC. Me inventé este dibujito que a la fecha me ha funcionado muy bien, referente a tratar de explicar cómo funciona un MVC, al menos para nuestro proyecto de web. Nuestro navegador va a hacer una petición, ¿sale? La cajita naranja. Nuestro navegador va a hacer una petición hacia mi servidor y va a decir, oye, yo quiero que me listes los productos. Esa es la petición, listar productos. ¿Cómo la hizo? Por medio de una URL, ¿sale? Esa petición debería de llegar a alguien que decide quién va a ser el que va a controlar ese trabajo a realizar. Nosotros vamos a meter un proceso intermedio que sería nuestro fakeo de controlador de rutas. No vamos a hacer un manejador de rutas completos nosotros, no nos alcanza el tiempo, pero podría ir ahí. Entonces, entre el naranja y el azul nosotros vamos a meter un paso intermedio que va a ser el manejador de rutas, el de nosotros súper sencillo. Y después llegamos a un controlador que va a ser este cachito azul. ¿Qué hace mi controlador? Valida. A ver, me estás pidiendo listar productos. Entonces, ¿tienes permiso de listar productos? ¿Estás logueado? A ver, me dijiste que listear productos, pero aparte me estás mandando argumentos para decir que lo quieres ordenado por precio y que los quieres filtrados nada más los de la categoría no sé qué. O sea, me estás mandando parámetros en el query, el de la URL, ¿sí? Yo tengo que validar todo eso. ¿Yo quién? Yo controlador. Mi chamba es controlar que todo funcione correctamente, que las cosas se hagan como se deben de hacer y que los que tengan que hacer cosas las hagan, ¿sí? Entonces, primero valido todo lo que me estás pidiendo y ya que validé todo lo que me estás pidiendo, decido, ok, ya, las entradas que me estás mandando están bien, no me estás mandando basura, no me estás mandando cosas raras que me puedan afectar en una inserción de SQL o cosas por el estilo, ya vi que sí tienes permisos, que sí eres quien dice ser, entonces ahora le voy a decir a mi achichincle que vaya y busquen la base de datos eso que necesitas que lo procese y que me lo entregue a mí como algo bonito. Algo bonito me refiero a un arreglo o a un JSON, algo por el estilo, ¿sí? Que hace el controlador, manda a ejecutar el modelo. Mi modelo es la cajita verde. Mi modelo se encarga de conectarse a la base de datos, de hacer la consulta, de traerse la información. En este caso es solamente un listado, pues es un listado, lo proceso, lo convierto en un arreglo y se lo regreso al controlador. Pero supongamos que no es un listado de productos, supongamos que es, el cliente ya compró, entonces la acción fue comprar una manzana. El modelo se tiene que encargar de descontar del inventario esa manzana, porque ese es un proceso del modelo del negocio, ¿sí? Hay gente que le cuesta mucho trabajo, y de hecho a todos nos pasó, decidir si descontar la manzana del inventario es chamba del controlador o es chamba del modelo. Siempre piénsenlo, es parte del proceso que se ejecuta por una tarea que tiene que ver con modificar datos, que tiene que ver con modificar la información, va a ser parte del modelo. Entonces mi modelo, además de que marca que la manzana se le vendió al cliente fulanito de tal, me va a marcar que tiene que descontar el inventario de la manzana. Y a lo mejor que agregó puntos extras para cuando quiera volver a comprar porque ya llegó a sus 100 puntos, no sé. Todo lo que tenga que ver con el modelo del negocio, en este caso de una tienda. ¿Sí? Mi modelo hace todas esas cosas, termina y me regresa un resultado a mi controlador. Yo controlador, ya tengo entonces que el cliente, o sea, mi navegador me pidió listado de productos, mi modelo me entregó un arreglo con todos los productos ya ordenaditos, bonitos y chulos. Ahora yo se los tengo que entregar a mi navegador, pero en una vista, no como un arreglo escupido ahí horriblemente con un printer, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es procesar una vista. Tengo que generar un HTML muy bonito, con una tablita, toda muy chula, y ahí adentro meter el código de este arreglo. Aquí, en este paso intermedio, hay gente que mete procesador de plantillas. Ustedes van a hacer su propio procesador de plantillas. Hay ocho ro mil procesadores de plantillas, pero ustedes lo van a tener que hacer. ¿Sí? ¿Qué va a hacer mi procesador de plantillas? Va a ir a buscar un archivo que es puro HTML. No tiene nada de PHP. HTML, CSS, JavaScript, pero solito debería de funcionar. Se debería de ver algo muy bonito, sin contenido, pero algo muy bonito. Lo obtiene mi controlador, en este caso se lo debería de mandar a mi procesador de plantillas, que va a ser un paso intermedio de nosotros, que lo que va a hacer es fusionar mi arreglo que tengo de PHP con mi vista que tengo de HTML. Las mezcla para que el contenido se integre en mi vista, y ahora sí, se la escupo a mi navegador para que se muestre. ¿Sí? Ventaja de separar las cosas así en diferentes etapas. Oye, ¿sabes qué? La base de datos ya no va a estar en MySQL, ahora va a estar en Oracle. Pues solo tienes que modificar modelos. Oye, ¿sabes que el cliente ya no quiere rosita, ahora quiere morado? Solo tienes que modificar vistas. ¿Sí? Todo está en diferentes etapas, en diferentes lugares, para que todo se organice fácilmente. ¿Voy bien hasta aquí? ¿No hay dudas aquí? ¿Seguro, segurísimas? Ok. ¿Cómo van a ser mis peticiones? Mi navegador siempre va a hacer peticiones a index.php. Porque de otra manera, ¿quién se encarga de decidir qué correr? Imagínense, tendrían que meter una validación en todos sus archivos PHP. De, a ver, si la petición fue fulanita, entonces hace esto. Y si no, hace esto otro. Y si no, hace esto otro. Entonces, un solo archivo se encarga de todo. Siempre lo vamos a meter en index.php. Él recibe las peticiones. Quedamos que íbamos a meter un intermedio que va a ser mi manejador de rutas. Y luego se llaman de ejecutar un controlador. ¿Sí? Su URL tiene algo que se llama query string. Es decir, tiene variables. Cuando vimos formularios de HTML, les había dicho que todos los campos deberían de tener un name. ¿Se acuerdan? Y que el name era porque se muestran en la URL. Sí lo vimos, ¿verdad? Ok. En este caso estoy mandando a llamar index.php. Pero le estoy mandando un signo de interrogación. A partir del signo de interrogación estoy diciendo que todo lo demás son variables. Se le llama query string a partir de ahí en adelante. ¿Sí? Te voy a mandar una variable que se llama controlador y su valor es alumno. Y ahí van a concatenar todas las variables que quieran con ampersand. Te voy a mandar una variable que se llama acción y su valor es listar. Es decir, yo estoy diciendo, manda a llamar el controlador alumno la acción lista. Lístame todos los alumnos. ¿Sí? Eso cae en un archivo index.php que es donde vamos a meter nuestro mini manejador de rutas. En realidad no es un manejador de rutas en lo más mínimo. Que simplemente lo que va a hacer es decidir qué controlador ejecutar. Ah, pues me estás diciendo que el controlador de alumno, pues ese controlador voy a cargar y voy a ejecutar. Vamos viéndolo en código. Súper horrible. Este es un ejemplo y voy a explicar aquí ocho mil cosas. Pesitos guión bajo request es una variable global de PHP. ¿Cómo sé que es global? Empieza con guión bajo y está en mayúscula. ¿Sí? Request guarda tres cosas. Request guarda todo lo que normalmente recibo por post, guarda todo lo que recibo por get y guarda todas las cookies. ¿Sale? Ustedes jamás deberían de hacer su programa definido hacia request. Porque en teoría todas sus peticiones deberían de ser, al menos, por get, porque son URLs y las que sean por post las validan directo por post. ¿Por qué? Porque si no aquí me arriesgo a hacer cosas medias raras. Pero lo explico así porque, pues pueden mandar de las dos maneras. ¿Sí? Cuando yo hice mi petición a mi servidor, entonces hice una petición por get. O sea, la de acá es una petición por get. Controlador y acción llegaron por get. Son dos variables que van a estar guardadas dentro de mi arreglo pesitos guión bajo get. En vez de request. En la posición controlador. ¿Por qué en la posición controlador? Pues porque aquí dice controlador. ¿Sí? Es mi variable. Según sea el valor del controlador que me está solicitando en la URL, si el caso es que sea el controlador alumno, pues necesito instanciar el controlador, una clase que va a ser el controlador que va a hacer toda su chamba. Esa clase está en otro archivo. Entonces hago un require o un require once, un include o un include once, lo que les convenga. Yo recomiendo un require once de ese archivo. En este caso mi archivo se llama alumnoctl porque abreviamos el controller. Y está dentro de una carpeta que se llama controlador donde van a estar todos mis controladores. Hay que tener las cosas ordenaditas. ¿Sí? Instancio mi controlador y termino mi caso. Podría tener ocho mil casos, ¿no? Ya que lo instancie, si fue cualquier controlador que fuera alumno, materia, producto, calificaciones, el controlador que haya sido, en algún momento lo tengo que ejecutar. Y ese controlador hace cosas. Hay que ponerlo a trabajar. Entonces yo le digo a mi controlador que se ejecute. ¿Sí? ¿Voy bien? ¿Hasta aquí no hay dudas? Eso es lo único que hace mi index. Recibir la petición y mandar a llamar el controlador que me están solicitando. ¿Sale? ¿Debería de haber un default? Me preguntan. Yo diría que sí, porque no siempre vas a entrar a index.php con un controlador y con una acción. Generalmente tienes una acción estándar que es mostrar el home. ¿No? Entonces a lo mejor tienes como default, si no te mandaron un controlador, pues que se ejecute el controlador index. No sé. Ustedes sabrán. ¿Sale? Ok. Entonces, vamos a ver qué hace el controlador. Quedamos que el controlador tiene muchas tareas para realizar. Una, recibir las variables que me estés mandando por post o por get, porque mi controlador inclusive hace inserciones a base de datos, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que tú me estés diciendo que inserta lo voy a recibir y tengo que validarlo, no vaya a ser que me hagas una inyección de SQL. Tengo que recibir las variables, tengo que validarlas y limpiarlas y asegurarme que no me estás mandando cosas raras. Tengo que validar cosas de autenticación, que estés logueados, y es que es una acción que necesitas estar logueado, que tengan los permisos que necesitas tener. A lo mejor quiero tener un objeto, no sé, si estoy hablando de productos, quiero crear el objeto de producto para poderlo trabajar, podría ser. Necesito validar cosas del modelo, necesito mandar a llamar el modelo, que el modelo me regrese las cosas y luego mandar a llamar la vista. ¿Sí? Esas son todas las tareas de mi controlador. Si acá yo ya instancié mi controlador y luego ya le dije que se ejecute, quiere decir que en cuanto le digo que se ejecute, tiene que hacer todo eso. ¿Cierto? Entonces vamos viendo el ejemplo de un controlador. Mi controlador es una clase, tiene un modelo. Por cuestiones didácticas, todos sus controladores van a tener un modelo que va a ser el mismo. Mi controlador alumno tiene el modelo alumno. Por cuestiones didácticas, podrían mezclar ocho mil cosas. En mi caso, cuando se construye mi controlador, estoy automáticamente creando el modelo. Y luego tengo mi función de ejecutar. Mi función de ejecutar va a validar qué acción me está solicitando. Acá yo había dicho que la acción que quiero es listar. ¿Sí? Entonces, quedamos que no la van a hacer ustedes por request, que lo van a hacer por get o por post, dependiendo. Van a validar la acción. Según sea la acción, mandan a llamar un método, por ejemplo. Y ya en ese método harán todo lo que quieren hacer. A lo mejor antes de validar aquí, quieren asegurarse que la acción tenga un formato definido. Lo validan con una expresión regular. ¿Sí? O sea, ya ahí la programación de las demás cosas, pues es como a ustedes les guste programar. Ahora vamos viendo la estructura. ¿Sale? Ok. Valido que mi acción es listar y entonces voy a mandar a llamar un método que se llama listar. Y en algún lado tendría que tener mi método. En este caso no voy a explicar listar porque listar sería muy sencillo. Voy a explicarlo con un método de insertar, que es donde sí tendría que hacer un montón de cosas más. Supongamos entonces que la acción no fue aquí listar. Me mandaron a llamar el controlador de alumno y la acción insertar. Voy a insertar un nuevo alumno. ¿Sale? Ya me mandaron la información de qué datos quieren del alumno. Entonces, si el caso fue insertar, idealmente debería estar esto en un método. Por favor, no metan su código guacalísima dentro de un case. A mí me molesta enormemente ver código larguísimo en los case. Manden a llamar un método. Y mi método va a recibir mis variables que vienen por request, ya sea en un get o en un post o lo que sea. Del formulario, ¿no? Recibo el nombre, el correo, el password, si es administrador o si es alumno o si es no sé qué. Recibo esos cuatro datos de mi usuario. Antes de mandarlos e insertar a la base de datos, tienes que validarlos. Me van a pelear. Pero si se supone que esta entrega lo que estuve haciendo es validar con JavaScript los formularios, ¿por qué diablos voy a volver a validarlos en PHP? Porque JavaScript me lo puedo brincar por el arco del triunfo. Y la información puede llegar a tu PHP sin haber sido validada en el front. Entonces hay que validar siempre también en el back. ¿Sí? En este caso no estoy validando, en este caso estoy sanitizando. ¿Qué es eso? Le estoy quitando todo lo que va a hacer que se rompa. ¿Sí? Tengo un método que se llama sanitiza texto. Le quita cosas que hagan que se rompa, quita apóstrofos, bla, 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 bla. O los escapa. Y los asigno a mi variable. A lo mejor tú no quieres sanitizar, quieres validar. Ah, bueno. Sí vas a hacer tu set de todos tus métodos. Tus métodos de validar. Y los tienes todos ya guardaditos en una clase. A lo mejor la extiendes. O sea, todos tus controladores se extienden de un controlador estándar. Tu controlador estándar tiene todos los métodos de limpieza de variables y validación de variables y validación de autenticación. Que se repiten todos los controladores. A lo mejor extiendes. No sé. Ya es decisión de cómo quieran programar ustedes. Entonces, sanitizo mis variables, las asigno y ahora sí con mis variables le digo al modelo, oye, pues ve y inserta este alumnito. Entonces, ya teníamos modelo, ¿cierto? Lo habíamos instanciado cuando se creó mi controlador. Entonces, a mi modelo, mi modelo tiene un método que se llama insertar. Es mi modelo de alumno, entonces no necesito un nombre largo de insertar alumno. El modelo es el de alumno. Y le mando las variables que quiero insertar. Ese método hará todo lo que tenga que hacer para insertar a un alumno. A lo mejor tiene que validar la matrícula. A lo mejor tiene que hacer ochorro mil cosas. Esa es chamba del modelo. No me importa. Yo, controlador, solo quiero decirte ve y inserta. Se insertó, quiero que me regrese algo. Yo, en este caso, les puse que lo que me va a regresar es un objeto. Que me regrese el objeto ya del alumno tal cual. A lo mejor quiero que me regrese un ID, a lo mejor quiero que me regrese un booleano. Ustedes programarán lo que ustedes quieran. Que les regrese algo para saber que sí se insertó. Vamos a la segunda etapa. Habíamos quedado que el controlador recibe las variables y las valida. Ya las recibimos y ya las validamos. Debería de validar si mi usuario está autenticado o no. Esto me lo brinqué porque lo vamos a ver hasta que veamos sesiones. Entonces, creo el modelo que lo habíamos creado desde el principio, desde que instanciamos el controlador. Le mando a decir al modelo que haga cosas. Ya le dije al modelo que haga cosas. Y luego obtengo los datos que me devolvió el modelo, que en este caso me devuelve un objeto, si es que sí insertó. Si sí insertó, tengo que mandar a ejecutar la vista. ¿Cierto? En ese espacio voy. Entonces, si sí me regresó un objeto, le voy a decir que incluya una vista. Mi vista tiene extensión de PHP, porque en este caso es un archivo de PHP con lo que llevan hasta ahorita del proyecto. ¿Cierto? Después lo van a modificar y tiene que ser un HTML y tiene que haber un proceso de generar esa vista. Ahorita sería una vista como las tienen ahorita, simplemente la incluyo. Bueno, acuérdense que en el momento de incluirla, pues está imprimiendo ahí la vista. Y tantan se acabó. Si no, a lo mejor mando a llamar a otra vista. Listo. En cuanto mi PHP genera HTML, ya le estoy mandando la respuesta a mi navegador. ¿Sí? ¿Hasta aquí dudas? ¿No? Ok. Mi modelo. Mi modelo se va a conectar a la base de datos. Va a llevar todos los procesos del negocio. Va a generar reglas, relaciones entre las cositas. Chalala, chalala. En el ejemplo del insertar, mi modelo, es una clase también. Mi modelo tiene un método insertar que recibe cuatro variables. Me voy a brincar esta parte de la conexión a la base de datos, porque vamos a ver diferentes maneras. Pero bueno, a fin de cuentas, de alguna manera se conectó a la base de datos. Ahí dice conexión, conéctate. Son métodos que me inventé. No es el de MySQL, no es PIDO, no es nada. Simplemente le estoy diciendo, conéctate a la base de datos. ¿Cómo? Ya veremos. Ya se conectó a la base de datos. Creo mi query. Mi query tal cual, como ustedes lo manejarían en la consolita. Insertan la tabla, alumno, los campos, nombre, mail, paz, privilegio. Los valores que te voy a mandar son estos. Tan, tan, ¿no? Luego le digo, ejecuta la consulta. De alguna manera tendremos que hacer que se ejecute la consulta. Si ya se ejecutó la consulta y la consulta no me dio ningún error, entonces cierro mi conexión. Creo un objeto. Ahí estoy diciendo, haz un nuevo objeto alumno con estos datos. Y regresame el objeto. Que era lo que yo estaba esperando acá, ¿no? Que me regresara un objeto. A lo mejor te voy a regresar un JSON. A lo mejor te voy a regresar un arreglo. Ustedes deciden que quieren regresar. ¿Sí? Pero mi modelo a fin de cuentas lo que hizo fue insertar en la base de datos. Si tenía que haber validado, si esa matrícula no existía, si el correo no debería de haber existido, chalala, pues tienes que hacer todo lo que tenga que ser. Dentro de tu modelo, dentro de tu metodito de insertar, o de eliminar, o de consultar. ¿Sí? ¿Voy bien? ¿Hasta aquí no hay dudas? Pues ya acabé. Organizar sus carpetas. Una carpeta para los controladores, una carpeta para los modelos, una carpeta para las vistas, nombres claros. Digo, son sus archivos, a mí me da igual, pero mientras más ordenadito esté, más fácil le pueden dar mantenimiento a eso. ¿Sí? Ejemplo, mis controladores, todos mis controladores, sus nombres es, ¿qué objeto, de qué instancia, objeto, clase estoy hablando? Seguido de CTL, los modelos pueden ser BSS de Business o MDL de Model. Si van a trabajar con objetos como tal, o sea, además de tener mi modelo, tengo mi objeto como tal de que es una manzana, mi manzana tiene tamaño, chalala, chalala, deberían de ir dentro de la carpeta de modelo. Y dentro de la carpeta de modelo también van todos los datos de conexión a la base de datos. Lo vamos a ver dentro de dos semanas, creo. Esto de conexión a la base de datos sería cuál es mi host, cuál es mi usuario, cuál es mi contraseña, a qué base de datos me voy a conectar, pero eso es información privada. Entonces debería de estar en esa carpeta, pero lo deberían de meter en el gitignore. Y pobrecitos de ustedes que me lo comitieron. Y me lo encuentro ahí arriba en GitHub en alguna etapa de la historia. Meten ese archivito de los datos de conexión en un gitignore para que nunca lo suban. Debería de estar en su proyecto, pero no que me lo van a subir a GitHub, porque luego todo el mundo se podría conectar. Es información privada. Las vistas en una carpeta de vistas. Hay gente que acostumbra las vistas dividirlas además por módulos. El módulo de productos. Y entonces crean la carpeta de productos y adentro meten todas las vistas de productos. A mí me da igual. Yo prefiero tener todas en la misma carpeta, nada más que los nombres sean como claros. Si fuera un proyecto demasiado grande, entonces sí. Pero la verdad es que para los proyectos que están haciendo, con una carpeta basta. ¿Dudas? ¿Seguros? Me regreso para acá. Ahí. A ver, revísenlo, analícenlo, no hay dudas. Ahorita lo vamos a ver, otro ejercicio con código. Ahorita lo vamos a ver. ¿No? ¿No? Ok.